...alrededor de 400 personas de edad de Almodóvar del Campo... ...compartieron la tradicional comida de otoño con carne de toro... ...que organiza el Ayuntamiento... ...con la muy estrecha colaboración... ...del Consejo del Centro de Mayores de la localidad... ...una cita ya tradicional y que este año... ...ante las inclemencias meteorológicas... ...transcurría por vez primera... ...al cobijo del pabellón de deportes Miguel Hernández... ...sobre cuya pista se habilitaron las numerosas mesas... ...para acomodar a todos los comensales... ...el menú muy del gusto de las personas asistentes... ...no sólo de Almodóvar sino también de sus pedanías... ...consistía como plato principal... ...en la caldereta de carne de toro con patatas... ...además de pan y bebida para todos los gustos... ...limoná, incluida aperitivo, fruta y café... ...al acto asistieron la concejala del Bienestar Social... ...y también de atención a mayores Carmen Santos... ...y la concejala de Cultura Virginia López... ...de las fiestas hacemos la comida del toro... ...y aunque el tiempo está un poquito desapacible... ...pero la verdad que han venido muchos mayores... ...unos 400... ...y nada, pues como todos los años... ...la comida del toro consiste en que le hacemos... ...una caldereta de carne de toro con patatas... ...su fruta, su café, su bebida, sus aperitivos... ...y bueno, lo importante es sacarlos de su casa... ...y que disfruten y que se relacionen entre ellos... ...y ya pues salen un día de lo normal. ¿Qué ha sido lo que ha aportado el ayuntamiento en esta fiesta? Bueno, pues el ayuntamiento en esta fiesta, todo... ...porque hay otras veces que los mayores colaboran con el mundo nativo... ...pero en esto todo lo ha puesto el ayuntamiento... ...la carne, la bebida, el café, el postre, todo... ...esta comida era gratis para todos los mayores de Almodóvar y de las aldeas. Sabemos que a nuestros mayores se la han pasado muy bien... ...pero ¿qué tal se la ha pasado a la concejala? Bueno, pues la concejala llega un poquito tarde... ...porque venía de trabajar... ...y la concejala, pues bueno, pues está un poco nerviosa... ...hasta que ve que todo sale bien, que la comida está rica... ...que los mayores salen contentos y te dicen... ...y que bien ha salido... ...y una vez pues yo ya me quedo tranquila y descansando... ...mientras tanto un poquito nerviosa, pero ahora contenta. Y muy agradecida siempre a la labor que desempeña... ...el Consejo de Mayores de Almodóvar. Hombre, claro, porque como te digo yo... ...yo toda la mañana he estado trabajando... ...entonces también gracias a Luis... ...que es el que prepara todas las mesas, todas las sillas... ...los mantenes y luego gracias a los mayores... ...que son los que se encargan de los aperitivos... ...de hacer el café, de repartir el pan, los tiques de la bebida... ...es decir, que aquí todo como que somos un equipo... ...entonces la concejala sin el Consejo de Mayores no es nadie... ...y claro, el Consejo de Mayores sin el Ayuntamiento tampoco... ...pero entre todos, pues siempre colaboramos... ...para que todos salgan lo mejor posible. La verdad es que no hay más que ver cómo ha estado este pabellón... ...repleto de nuestros mayores... ...que siempre con alegría, con ganas, con entusiasmo... ...participan en todo lo que el Ayuntamiento propone... ...y por supuesto dar las gracias al Consejo de Mayores... ...porque sin su implicación y su trabajo... ...no habría sido posible. La presidenta del Consejo de Mayores, Antonia García Minguillán... ...valoraba muy positivamente el transcurso de esta comida... ...y agradecía al Ayuntamiento... ...todo lo que pone a su alcance para poder realizarla. En este año nos hemos superado... ...está todo muy bien, el café, todo... ...y además una convivencia muy bonita... ...lo hemos pasado muy bien y lo seguimos pasando... ...que tengamos salud y suerte para el año que viene... ...a todos los mayores de aquí de Almodóvar. También tuvimos la ocasión de hablar con alguno de los comensales... ...y esto fue lo que nos contaron. Exactamente, aquí nos volcamos lo mismo yo que mis compañeros... ...todos, para que todo salga perfecto, salga todo muy bien... ...y la gente salga contenta, que es lo que pretendemos... ...que todo el mundo salga contenta de los eventos que hacemos... ...que sea bien por el Ayuntamiento... ...cuando lo organiza, o sea bien cuando lo organizamos nosotros... ...como en la primavera... ...que lo organizamos en el Consejo... ...con tal que siempre pues tratamos de agradar a todo el mundo... ...que todo el mundo salga contento y ya está. Contento de que a la gente le haya gustado la comida que le hemos puesto... ...que ha sido una carrereta con patatas y otra sin patatas... ...su café, su postre y su bebida correspondiente, todo gratuito... ...entonces creo que ha estado bastante bien. Está maravilloso. Muy bien, muy fabulosa, como todos los años, muy bien. Es fenomenal, porque estaba la carne muy buena, muy bien guisada y estaba muy rica. La verdad que esperáis siempre este evento pues con muchas ganas porque lo pasáis divinamente. De verdad que sí, enviando dos, que me encanta y me lo paso muy bien. Siempre que puedo vengo.